Hola, muy buenas noches. Espero que estén súper bien. Aquí una vez más nuevamente con ustedes. Nada más ahí como para confirmar directamente, ¿me escuchan bien? ¿Se ve bien? ¿No se escucha pausado ni nada? Si gustan pueden poner ahí los comentarios en el chat y en unos minutos estaríamos dando inicio con este webinar. Gracias. 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 Si se ve todo bien, nada más como para confirmar y dar inicio en específico con este tema, que hoy va a estar, pues, bastante interesante. ok, hay un saludo para Doña Flora que veo que está por ahí a Hazel, a Dani a Marta, a Red Contreras a Vivi Delgado espero que tengan una feliz noche Doña Analera, muy buenas noches si se escucha todo bien entonces, todo perfecto muchísimas gracias ahí por estar confirmando Ana Calvo veo que por ahí también está Andrea Miranda, un saludo a todos a estas personas que nos están acompañando el día de hoy ok, directamente pues, más que saludarlos estoy complacido de estar con ustedes el día de hoy, compartiendo esta información que sé que a pesar de ser algo básica y algo, un tema muy sencillo muchas de las personas o muchos de los líderes tal vez no tienen como a sabiendas de cómo se manejan estos fondos de desempeño, verdad, entonces pues directamente vamos a ir iniciando este tema tan interesante el día de hoy, verdad entonces, nada más invitarlos que si va surgiendo alguna duda conforme vamos avanzando en las diapositivas y toda esta situación me lo vayan dejando pues en los comentarios verdad, en el chat y lo vamos a ir viendo paulativamente conforme vamos avanzando ¿qué son los fondos de desempeño? vamos a ver los fondos de desempeño son parte del plan de compensación de Otero verdad esto nos tiran digamos nos dan ese beneficio a los que empiezan directamente el rango premier por eso nosotros los gerentes de cuentas siempre decimos en específico que a partir del rango premier es cuando vemos o empezamos a sentir un poquito más de fluctuancia económica ¿verdad? directamente con lo que es el plan de compensación todo esto se paga o estos fondos se pagan de manera mensual de premier hasta el rango de diamante presidencial ¿verdad? ¿cuáles son estos estos fondos? es el fondo de empoderamiento el fondo de eh rendimiento de liderazgo perdón el fondo de liderazgo ahí pues nos equivocamos en la en la diapositiva y el fondo de diamante hay mil disculpas esos son los tres fondos que manejamos directamente en doterra estos fondos los vamos a ir trabajando por rangos ¿verdad? el fondo de desempeño de el fondo de desempeño o el fondo de empoderamiento directamente es que doterra agarra el 7.25% de sus ventas globales comisionables y los divide entre todos sus líderes ¿verdad? eso es lo que hace doterra digamos con con estos con estos fondos ¿qué es lo que pasa? doterra dice ok tengo que pagarle a los empleados la publicidad los edificios y todo esto y todo este este pot que queda va distribuido para estos fondos ¿verdad? entonces el fondo de empoderamiento utiliza el 1.25% de este 7.25% ¿verdad? que estábamos hablando el fondo de liderazgo utiliza el 2% y el fondo de diamantes utiliza el 4% uno en cada uno de los de los rangos diamantes y 1% que se divide de manera solamente por el rango digamos o por el fondo de diamante para que se dé una un tema en específico ok los miembros de de estos fondos pueden ganar acciones adicionales ayudando a los distribuidores a avanzar de rango ya eso lo vamos a ir viendo pues conforme vamos eh interiorizando un poquito más en el tema no sé tal vez si me vayan comentando en el chat si las personas que se encuentran por acá ya conocían de estos fondos sabían cómo se trabaja cuánto es el aproximado de de valor por acción y todo esto entonces ok doña Flora nos dice que sí me imagino que doña Analeda pues lo conoce súper bien ¿verdad? entonces eh me gusta que vayamos interactuando y vayamos sabiendo específicamente cómo van con estos temas porque necesitamos saber al 100% de cómo nos paga doTERRA cómo se maneja eh también lo que son los fondos y cuánto puede ser como el valor adicional a lo que estamos trabajando ¿verdad? sabemos en específico tal y como ya lo mencionamos que se empiezan a pagar de premiera hacia adelante entonces estos son los fondos de desempeño ahí por ahí vemos un comentario de Fabiola eh Riveroy sin duda se refiere a que solo son valios por un mes al hecho de que solo es cuando califican no Fabiola de hecho no los fondos de desempeño van directamente de la mano con todas las comisiones de doTERRA todo lo que se paga de manera mensual obviamente hay ciertos requisitos que solicita eh la empresa para que se vayan pagando estos bonos ¿verdad? pero no es solamente un mes sino que digamos hay que calificar directamente o mantenernos directamente eh en el rango que nos pide y pues si queremos adicionales si hay que ayudar a nuestra base a ir creciendo ¿verdad? entonces más que todo eh sería como tratando de contestar a la a la consulta las acciones adicionales si es cuando nosotros ayudamos a una persona directamente de nuestra organización a calificar ¿verdad? como un rango en específico que eso ya lo vamos a ir eh viendo sería élite premier y plata vamos a ver en el fondo de empoderamiento ya eso lo podemos estar viendo el el bono o el fondo de empoderamiento lo pagan en los siguientes rangos que sería premier plata y oro ¿verdad? eh ahí es donde doctora va a repartir el 1.25 que hablábamos de ese 7% o el 7.25 que estábamos hablando al inicio entonces eso lo vamos a repartir entre este fondo de empoderamiento ¿cuáles van a ser digamos como los requisitos o las reglas o las calificaciones para ok primero eh el distribuidor tiene que estar en el rango de premier plata u oro en el mes ¿qué pasa directamente estando en estos rangos? lo único que nos va a pedir doTERRA también para esto es que si nosotros inscribimos una persona vamos a tener esta acción del fondo de empoderamiento ya sea en rango plata y en rango premier ¿verdad? hay una adicional que el oro puede ganar dos acciones haciendo dos inscripciones o más ese es el máximo en el fondo de empoderamiento que vamos a poder estar ganando ¿verdad? eso es como la acción adicional que tendríamos en el fondo de empoderamiento ¿verdad? si estamos en el rango oro y hacemos dos inscripciones nos dan dos acciones de este fondo ¿cuánto es directamente el aproximado de una acción en este en este rubro o en este fondo? es de 150 dólares aproximadamente anda en un rango de entre 140 y 180 dólares siempre lo tiramos o lo redondeamos 150 para que la gente pueda ir como directamente calculando un estimado de lo que puede ir ganando ya sea con el uninivel que normalmente digamos ya los líderes avanzados manejan cuántos que se van a ir ganando por el uninivel y por la construcción dinámica el poder de tres más el fondo de empoderamiento ¿verdad? entonces eso es un punto en el cual nosotros vamos a poder estar controlando un poquito más nuestros ingresos ¿verdad? el patrocinador aquí dice debe ser el patrocinador personal de un nuevo miembro quiere ser cliente mayorista o distribuidor independiente que se inscriba en el mes pidiendo 100 pbs o más ¿verdad? esos son como los requisitos directamente que pide Terra para poderse ganar el fondo de empoderamiento ¿verdad? es una o dos inscripciones dependiendo del rango en el que estamos que tengamos nuestro nuestra orden en 100 ¿verdad? que estas inscripciones sean con 100 pbs y bueno el adicional es que el oro puede ganar hasta dos acciones ¿verdad? entonces seguimos ahí si van teniendo dudas o consultas lo vamos viendo directamente por acá ¿verdad? el fondo de desempeño de liderazgo que es el siguiente fondo empieza en el rango plata en el rango oro y en el rango platino ¿ok? acá se repiten rangos y esto es algo muy interesante ¿por qué? porque podemos ganar acciones en el fondo de liderazgo y también en el fondo de empoderamiento ¿verdad? en este fondo de liderazgo se les otorga prácticamente el 2% del total de venta del mes de la compañía y se divide pues entre estos entre estos rangos el plata va a recibir una acción cada uno el oro va a recibir cinco acciones y el platino va a recibir diez acciones ¿qué quiere decir esto? para nosotros entrar al fondo de desempeño de liderazgo solamente tenemos que estar en el rango ya sea plata oro o platino solamente estando en este rango es que nos van a pagar a nosotros las acciones determinadas por rango del fondo de liderazgo ¿verdad? pero adicional si estamos en rango plata o en rango oro si nosotros realizamos una o dos inscripciones vamos a tener también de la del fondo de empoderamiento entonces ya serían más acciones directamente si estamos en oro podemos llegar y recibir las cinco acciones del fondo de desempeño por liderazgo y las dos adicionales si hacemos esas dos inscripciones del fondo de empoderamiento ¿verdad? en este momento es adicional a no acciones adicionales ahí me disculpan por tal vez la palabra entonces si estamos en oro vamos a recibir estas siete acciones si logramos hacer dos inscripciones si estamos en plata vamos a recibir una acción del fondo de desempeño de liderazgo y del fondo de empoderamiento ¿verdad? entonces ya ahí serían dos acciones si hago una inscripción y pues el platino serían diez acciones por solamente estar en el rango ¿verdad? ahí no podemos ahí no ganamos de empoderamiento sino las diez acciones directamente del fondo de desempeño de liderazgo entonces más o menos ya ahí nos podemos dar una idea directamente de cuánto puede ir valiendo una acción en el fondo de desempeño de liderazgo anda muy similar al fondo de empoderamiento la acción puede andar en un aproximado de ciento cincuenta dólares pero anda en un rango entre ciento veinte dólares y ciento setenta dólares ¿verdad? dependiendo de las ventas mensuales de hotel eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta porque las ventas obviamente no todos los ventas van a ser las mismas entonces eso va a ir de manera fluctuante mes con mes hasta este punto espero que vengan los comentarios me vayan diciendo si vamos claro si tienen alguna duda por favor para interactuar un poquito más y ir dejando pues el tema al cien por ciento ya directamente claro ¿verdad? ok en este punto vamos a pasar a la siguiente diapositiva en el fondo de desempeño de liderazgo las acciones no se acumulan quiere decir que si yo estoy en rango oro no acumulo las de plata ¿verdad? pero en cuestión de liderazgo ahora estábamos hablando también de acciones adicionales en el fondo de liderazgo nosotros podemos realizar un trabajo en equipo para que las personas que estén debajo mío también suban de rango ¿qué quiere decir esto? si yo estoy en plata oro o platino puedo ayudar a alguna persona de mi organización con mi patrocinio de inscripción a que llegue a élite si yo llego si yo hago que una de estas personas de mi organización con mi patrocinio de inscripción llegue a élite yo recibo una acción adicional ¿verdad? y estas acciones adicionales no tienen como un límite directamente sino que podemos hacer que cualquier persona de nuestra organización llegue a élite y nos van a dar una acción adicional estando en el fondo de liderazgo ¿verdad? entonces puedo tener más acciones si estoy en oro y hago que dos personas lleguen a su rango élite y son de mi línea y son inscritos por mí ¿qué es lo que pasa? me gano dos acciones y si inscribí dos personas me gano las dos acciones de empoderamiento y me gano las cinco acciones del fondo de liderazgo ¿verdad? tendría nueve acciones con las dos adicionales que acabo de generar entonces eso es algo que nosotros podemos ir incrementando directamente nuestros ingresos ayudando a que nuestras bases vayan creciendo ¿verdad? a que nuestros inscritos vayan creciendo entonces digamos Doterra hace todo este plan de compensación para que nosotros ayudemos a que nuestros afiliados crezcan que se mantengan firmes que creen lealtad directamente y el punto es que ellos también quieran generar este tipo de ingresos con nosotros de la mano ¿verdad? entonces es una una información bastante bastante enriquecedora porque tal vez muchas de las personas no sabían cómo se manejaban estos fondos digamos aquí Breve Contreras me pone excelente información no lo sabía ¿verdad? yo creo que ahí pues es un punto a favor de que sabemos específicamente cómo ganamos pero tenemos que reforzar tal vez un poquito más la información porque tal vez no vemos directamente el desglose completo de cómo nos paga Doterra y eso es súper importante saber cuánto nos pagan cómo nos pagan de qué manera y qué es de lo que estoy haciendo me están retribuyendo ¿verdad? entonces creo que directamente es una información bastante valiosa los fondos de desempeño en realidad no son complicados en relativo son muy sencillos y creo que directamente podemos ver pues un beneficio de saber trabajar con nuestra estructura y poder ayudar a que estas personas que vienen nuevos inscritos de nosotros puedan ir avanzando de rango también ¿verdad? los fondos de diamante ya aquí la situación es un poco más jugosa ¿verdad? ¿y de qué manera? ok bueno por aquí nos pone es un súper incentivo ya que al ser ilimitado pues habré posibilidades de ganar más exactamente o sea prácticamente yo creo que eso es algo que siempre hemos tocado ya sean las sesiones de estrategia o inclusive directamente en los webinars ¿verdad? yo creo que el límite y el techo lo pone uno mismo los que quieran ganar van a ganar si saben trabajar si saben que este negocio es de ayudarle a la gente a crecer ¿verdad? las bases entre más sólidas estén y entre mejor trabajemos con ellos es muchísimo más factible el cómo ganar en nuestra organización ¿verdad? ahora los fondos de diamante aquí está el 4% restante ya teníamos el 1.25 del de empoderamiento y teníamos el 2% de liderazgo ya iban 3.25 y acá entra el 4% restante que esto se va a dividir en el fondo diamante con el rango diamante diamante azul y diamante presidencial ¿verdad? entonces cada uno de estos en un pot va a tener el 1% ¿verdad? eso va a ser el 1% para los 3 rangos en específico y van a tener un 1% individual solamente por estar en el rango y eso ya lo vamos a ver ¿en cuánto equivale una acción del fondo de diamante? eso puede andar entre los 800 dólares y los 1.600 dólares dependiendo de las ventas de doTERRA a nivel global entonces ya acá directamente una acción se vuelve bastante jugosa ¿verdad? y acá directamente les puedo decir que no entrarían para calificar obviamente al fondo de liderazgo y para el fondo de empoderamiento ya esto digamos es como tal vez otro nivel al que todos obviamente queremos acceder para pues ver estos beneficios ¿verdad? ya hay más o menos ustedes se van a ir dando cuenta de la cantidad de dinero que se maneja pues tener una acción en el fondo de diamante ok el fondo de diamante azul es el 1% del volumen total de la compañía dividido entre todos los que califican en diamante azul cada diamante recibe tres acciones y se puede ganar la participación adicional por hacer que llegue al rango premier esto lo vamos a encontrar directamente en diamante y diamante azul ¿qué quiere decir? que pueden ganar acciones adicionales exactamente muy similar a lo que pasa en el fondo de liderazgo pero ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que hacer que esa persona llegue a premier eso es lo que necesito hacer para ganar una acción adicional en lo que es el fondo de diamantes más que todo en diamante azul y en diamante en estos dos rangos porque en diamante presidencial volvemos a lo mismo tenemos que hacer que nuestras bases estén sólidas y hacer que alguien de nuestra organización con nuestro patrocinio de inscripción llegue a plato entonces para ir retomando en el fondo del liderazgo tenemos que ayudarle a alguien a que llegue a élite en el fondo diamante y diamante azul tenemos que hacer que las personas lleguen a premier por primera vez y en el diamante presidencial tenemos que hacer que uno de estas personas llegue a plata recordemos siempre con nuestro patrocinio de inscripción ¿verdad? entonces ahí vamos a ver más o menos la tabla para que se den una idea de todo lo que estamos hablando esto más o menos es lo que yo acabo de explicar el 725 de las ventas comisionables globales las acciones adicionales en los fondos de liderazgo y en el fondo diamante y el rango oro en el fondo de empoderamiento con una acción adicional condicionada ¿qué es esta condición? hacer dos enrolamientos o más entonces por ahí creo que vamos claros y estamos pues totalmente de acuerdo con esto ¿verdad? entonces acá directamente lo podemos ver rango premier plata y oro el 125 ¿verdad? con en el rango oro vamos a ver un asterisco que es muy posiblemente que podamos ganar otra acción por un segundo enrolamiento está el de desempeño de liderazgo plata oro platino una cinco y diez acciones cada uno con posibilidad acciones adicionales por llevar a una persona a élite ¿ok? y está el fondo diamante que era lo que estábamos viendo por estar en el rango vamos a recibir una dos o tres acciones que eso va a ser el pot dividido el uno por ciento y el uno por ciento adicional que va doTERRA va a darles por estar en el rango que son tres acciones por estar en diamante tres acciones por estar en diamante azul y tres acciones por estar en diamante presidencial ¿verdad? ¿cuál es la diferencia acá? diamantes y diamantes azul pueden obtener una acción adicional por hacer que una persona con su patrocinio y inscripción llegue a rango premier por primera vez ¿verdad? eso es como la condición que llegue por primera vayas a rango premier vamos a ganar una acción adicional y en el caso de diamante presidencial va a ser una acción adicional si llevamos a esta persona plata ¿verdad? directamente pues por acá podemos ver todo el recuadro esos son como los requisitos en específico ¿verdad? que sería lo normal de doTERRA que sería pues estar con tu orden de cien pb todos los meses tirando sabiendo lo que es el programa de lealtad más o menos eso son como lo que necesitamos directamente para estar en cada rango en premier necesitamos dos ejecutivos en plata necesitamos tres élites en oro perdón necesitamos tres premier en platino necesitamos tres platas en diamante cuatro platas en diamante azul cinco oros y en diamante presidencial seis platinos ¿verdad? esos son como los requisitos para estar en el rango obviamente teniendo pues nuestra orden de cien pb y pues ahí están distribuidas lo que son las acciones ¿verdad? lo que ya hemos venido repasando entonces en este punto creo que tal vez ya las personas que han recibido pues este este conocimiento o este char se pueden dar más o menos una idea de cuánto pueden ganar adicional a su poder de tres ya sea de cincuenta o cincuenta o mil quinientos aparte del uninivel que vayan a estar ganando en el momento y pues obviamente las acciones que vayamos teniendo de premier plata oro platino diamante diamante azul y diamante presidencial por medio de estos tres fondos de liderazgo ¿verdad? estos tres fondos de desempeño perdón entonces creo que directamente la información está bastante clara me gustaría que vayan como tirando sus sus dudas pues por acá para dejarlos un poquito más en claro de cómo se manejan si hay alguna alguna duda adicional a todo este plan de compensación sabemos que este es uno de los de los bonos que pagan de manera mensual los otros es el bono de poder de tres ¿verdad? lo que es un nivel y compresión dinámica y ya el bono secundario que eso yo creo que ya ustedes lo manejan que se paga de manera semanal ¿verdad? que es pues el inicio rápido solamente entonces creo directamente que eso tal vez es una información que se que se puede abarcar en poco tiempo pero que tiene mucho valor adicional a lo que nosotros podemos ir trabajando entonces de igual manera me lo pueden hacer saber en el chat prácticamente esto es un tema que lo podemos abarcar en muy poco tiempo ya como lo dije anteriormente estamos prácticamente en la sesión de preguntas y de cierre porque esto es toda la información que hay de lo que es fondos de desempeño ¿verdad? entonces pues yo directamente agradezco mucho la participación que han tenido pues ustedes con mi persona el día de hoy espero que la información que hayan tenido haya quedado bastante clara por nuevo consultas o dudas en el chat eso no sé si me inquieta o me deja tranquilo ¿verdad? pues ahí muchísimas gracias Hazel por el comentario y creo específicamente que eso va a ser muy muy provechoso para la gente no solo que ya está en el negocio sino para los que aspiran directamente estos rangos ¿verdad? de premier hacia adelante les agradezco demasiado el tiempo de verdad que sí muchísimas gracias ahí pues Rebe Contreras siempre ha sido súper amable con nosotros Valid Robleu le agradezco mucho el comentario a doña Flora Vanessa a doña Naleda les agradezco de verdad mucho el tiempo el apoyo siempre pues esa constancia de estar en todos los webinars de educación tal vez pues no fue el más extenso pero creo que la información fue muy valiosa y muy concisa y creo que queda pues un poquito más claro de cómo Oterra nos paga mes con mes todo el esfuerzo que vayamos haciendo ¿verdad? entonces yo les dejo pues esta información por acá en los próximos días va a estar subiéndose el video en YouTube para que puedan compartir la grabación y pues en estas instancias pues las personas que trabajan conmigo en gerencia de cuenta si que tienen alguna duda pues más adelante porque tal vez es como información que no se maneja mucho al dedillo pues pueden consultar ya sea conmigo con Giancarlos todo esto lo pueden ir llevando de la mano con todos los programas que da Oterra con todas las promociones toda esta situación va mucho de la mano con lo que hacen ustedes día con día trabajando entonces para que lo tengan ahí pendiente una vez más agradecer el tiempo que han estado con nosotros y pues despidiéndome de esto ya saben que me gusta cerrar con una de las de las frases que más me ha calado Oterra es una empresa para siempre pero no es una empresa para todos ¿verdad? entonces hay que tener esto muy muy en cuenta es una oportunidad que todos tenemos directamente de seguir trabajando de seguir creciendo como negocio como personas inclusive aprendemos mucho de la gente que va llegando a Oterra de los líderes a mí me encanta me encanta directamente trabajar con todas estas personas con todos los líderes porque todas todas ellas me enseñan y me ayudan a ser mejor persona cada día y pues simplemente pues agradecer muchísimas gracias de verdad muy buenas noches a todos un abrazo cordial espero verlos pronto en el próximo webinar hasta luego que tengan muy buenas noches